Yo quiero estar mi amor contigo Bajo la lluvia, bajo el sol, ¿te importa? Que me ames, te entregues con el corazón Que lo hagas siempre como lo hago yo Si te quieres yo te responderé Ser fiel lo que quieras de mí Seré, seré tu perro fiel Hey, necesito amor Quiero ser a mí tu boca Voy cerca de la mía Y sentir que puedo respirar En tu cuerpo Y amarte hasta morir Es que loco estoy con ti Ven aquí a sentir Que si me tocas voy a derretir No te pude hablar por mi timidez El tiempo vuela y te puedo perder Si te quieres yo te responderé Ser fiel lo que quieras de mí Seré, seré tu perro fiel Hey, necesito amor No te pude hablar por mi timidez 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 Y sentir que puedo respirar en tu cuerpo Y amarte hasta morir Es que loco estoy con ti Y sentir que puedo respirar en tu cuerpo Y amarte hasta morir Es que loco estoy con ti Quiero sentir tu dolor No siento la melodía Y sentir que puedo respirar en tu cuerpo Y amarte hasta morir Es que loco estoy con ti Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!